La Liga Dominicana de Béisbol celebró la tarde de este martes su tradicional sorteo de jugadores nativos y tras de importados con los jugadores de las Águilas Ibaeñas y Guillantes del Chibao, equipos descartados para el round robin o todos contra todos. Un total de 10 jugadores criollos de los Guillantes del Chibao y 6 de las Águilas Ibaeñas fueron repartidos entre los conjuntos que verán acción en la semifinal de la pelota dominicana, mientras que 15 importados se sortearon entre las estrellas, tigres, leones y toros. El round robin de la pelota dominicana arranca este domingo 27 con partidos en la capital dominicana entre los leones del escogido contra los tigres del Lisey y en San Pedro de Macorís, los toros del este contra las estrellas orientales. Gracias por ver el video.